que el mismo, conforme a otro testimonio, se ha intentado descartar inmediatamente del auto, el cual se encuentra vinculado a la causa. Lo cual, en resumen, nos da a entender y nos demuestra que el testimonio de T02, si bien apoya la tesitura fiscal y los demás testimonios, era uno de los demás elementos que le brindaban la vinculación en grado, no de certeza, sino de probabilidad, de participación a moratos los presentes. Esta situación no se repite con los demás imputados de la causa. Por eso reafirmo y entiendo que asiste razón al Ministerio Público Fiscal y a la querella en morigerar y pedir la inmediata libertad de los otros imputados. Por las razones expuestas, en primer lugar, voy a disponer la inmediata libertad del señor Ramiro Gabriel Colman, Alberto Enrique Osuna e Iván Elías Garay, imponiéndoles como medida de coerción la prohibición de ingreso y permanencia al perímetro concretado entre calles Don Bosco, Rondó, Francisco Soler y Espeleta, Candioti y Don Quijote de la ciudad de Paraná, prohibición absoluta de contacto por cualquier medio, directo o indirectamente, por sí por interpósita persona, con las personas testigos del presente caso, fijar domicilio fuera del perímetro determinado en el punto 1 y un teléfono de contacto y mantenerse a disposición del Ministerio Público Fiscal, todo ello por 30 días contados a partir del día de la fecha. En segundo lugar, rechazar la solicitud de escarcelación del señor Morato en virtud de los argumentos brindados, debiendo mantenerse la resolución de prisión preventiva en la unidad penitenciaria hasta su finalización o nueva disposición, librar los despachos pertinentes, notificar y comunicar. Gracias por ver el video.